Hola amigos, hoy vamos a preparar un exquisito sushi para ello necesitamos los siguientes ingredientes que nos saldrían más o menos para dos rollitos o dos personas bien, primero que nada tenemos nuestros utensilios y el arroz lo que haremos es ponerlo en un colador y lo vamos a lavar tiene que estar muy muy bien lavado para quitar todo lo que es el almidón de maíz lo pondremos debajo del chorrito del agua y lo lavaremos hasta que ya el agua no salga blanca una vez ya está lavado y bien escurrido lo pondremos en un cazo pequeñito y le pondremos una taza y un cuarto de agua, un poquito de sal y como veis el arroz estará en la base y más o menos le sobresalen dos dedos de agua o sea que es la cantidad perfecta le bajaremos la potencia del fuego, lo removeremos y lo taparemos y ahí lo dejaremos más o menos unos 15 minutos a fuego lento y sin remover ni nada una vez ya está, la parte de abajo que estará pegada no es necesario que la quitéis porque si no quedarán peor pondremos vinagre de arroz, pondremos más o menos un dedito de vinagre de arroz para luego condimentar el arroz le pondremos una cucharada de sal y también media cucharada de azúcar lo removeremos un poquito y ahora lo que haremos es calentarlo en el microondas lo calentaremos un minuto para que es para condimentar el arroz una vez ya se haya enfriado el vinagre y el arroz lo pondremos y lo iremos poniendo poquito a poco, vamos a ir removiendo y poniéndolo a cucharaditas ahora cogeremos el alga nori que como al momento de tocarla veréis que tiene una parte lisa y una parte áspera, pondremos la parte lisa hacia abajo y pondremos el arroz aplastando para que se pegue muy bien en el alga le pondremos los palitos de surimi y el pepino si queréis poner vosotros otro relleno pues eso es lo que os siempre os digo, al gusto de cada uno podéis poner salmón, lo que queráis y luego vamos a ir enrollando con mucho cuidado y enrollando y apretando para ir compactando muy bien lo que es el arroz, el alga y todos los ingredientes enrollando y apretando como siempre os digo luego cortaremos las partes de fuera que es lo que más feo queda le pondremos también un poquito de mayonesa por encima lo esparzaremos con el dedo y yo a mí me gusta con cebolla frita, con cebolla caramelizada entonces le pondremos un poquito ahí de cebollita y ya está, ahí lo tenéis es muy fácil, muy sencillo, muy rápido y está buenísimo así que tenéis que probarlo porque os lo recomiendo ¡Un saludo! y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti ¡Oh, oh, 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 oh!